Estos días son días de valorar daños por el incendio de un autobús de la compañía IFE en Alcoriza en la noche del martes. El autocar que cubría la línea Zaragoza-Alcoriza comenzó a arder en la parte trasera en la que se ubica el motor al llegar a la última parada en la Plaza Nueva. En esos momentos solo iban tres ocupantes, Pilar y Joaquín son dos de ellos. Cuando llegamos a la plaza, que ya aparcó el autobús, yo vi venir a una persona como que le hacían señales al conductor de que algo pasaba. Yo pensaba que era como que habíamos tocado una mesa o un coche y que le estaban avisando, ¿no? Y él dijo, le dije, pasa algo, y dijo, sí, bájese rápido. Bajé y la gente que había afuera me decía, qué justo se ha venido, qué justo se ha venido. Y yo ya miré hacia atrás y ya vi el humo en la parte de atrás del autobús y luego ya las llamas. Y al conductor que sacó un extintor y se puso a apagarlo. Y entonces a otra persona que ya llamaba a emergencias. No hubo crisis de nervios, ni hubo nada. Pero bueno, fue un chascario que pasó, que podía haber sido más gordo, pero no pasó nada. El susto, el chofer, el pobre hombre, lo pasó mal. Pero bueno, ya ha pasado todo. Bueno, han comentado que al bajar es cuando se dieron cuenta que alguien hacía señales, ¿no? Sí, bueno, la gente que había en la plaza pensaban que arde, que arde. Pero claro, nos dimos cuenta, entonces fuimos a mirar atrás y es cuando yo vi fuego que había. Y luego empezó todo ya. El chofer gastó cuatro extintores, pero se le apoderó, se le apoderó el fuego. Todos estaban bien, ¿no? Sí, sí, nada, si nos enteramos casi. Fue al llegar aquí, al ir a bajar, bajamos tranquilamente, sin prisas ni nada. Pero aquello que ves el humo, vas a ver qué pasa y ves, oh, pues hay fuego. Pues entonces ya lo que haces es marchar, que allí no pintaba nada, porque ni ahí tenía extintor, ni tenía nada, ni podía, no podía ayudar para nada, pues yo me aparté por si las moscas no me fui. Sí, claro. Bueno, dicen que iban ustedes dos, pero también hablan de una chica. Dos y una chica que no sé quiénes creo que sus padres son de Molinos. Pero sí, pero se iban tres. Pero sí, se iban tres, sí, 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 una chica de unos 18 o 20 años, sí. Muy bien. Bueno, Joaquín, solamente era esto. Pues nada, pues no ha pasado nada, pues es igual. El coche seguro pagará lo que sea, pero lo importante es que no ha habido desgracias personales. Sobre todo el susto del chofer. Preocupada, más que nada por el conductor, porque me parece una persona competente, ¿no? Que yo no lo conozco, porque no sé lo habitual. Habitual es Miguel Ángel, que yo voy con él otras veces, y a este hombre no lo conocía. Pero me pareció que conducía bien, que trataba súper bien a la gente, o sea, muy majo el hombre. Y me dio pena por él, porque, no sé, yo como trabajadora, pues no me gusta que en mi trabajo me pase nada malo. Y le veía al pobre ahí con el extintor apagando. Yo pensaba que lo iba a pagar, que yo no pensaba que esto iba a tener el alcance cuando me fui hacia casa. Yo pensaba que no iba a ser tanto. Claro, porque tú no te quedaste, ¿no? No te marchaste. Claro, yo, en cuanto decían, quitaros de ahí que puedes flotar, pues yo me fui a casa que vivo cerca. Según las investigaciones iniciales, una pérdida de aceite provocó la explosión del motor, según fuentes de IFE. Las llamas sobrepasaron la altura de los edificios próximos y el calor derritió luminosos carteles y cristales. Incluso los del kiosco de la ONCE, ubicado en la acera de enfrente. Yo esto me he dado cuenta esta mañana, ayer no lo vi, porque no me acerqué aquí. Porque yo me acerqué para aquí y yo a la una me fui a casa, me retiré, y el autobús todavía estaba aquí. Se ve que ya me van a la góndola y a la curva y sé que vino al arroz de la madrugada, lo cargaron y ya se fueron. Pero yo esta mañana me he dado cuenta, cuando estaba roto, me he dado cuenta, y yo estoy igual, y digo, uy, madre mía, ya ha venido ya, y digo, mira, lo que hay. Estábamos tomándonos una cerveza ahí con una amiga y nada, estuvimos ahí un rato hablando, nada. Y al momento nos íbamos a marchar ya y a la que me marchaba, ya que me quedé ahí donde está lo de la relojería, oigo, chuf. Y era el autobús que estaba echando humo, pero muchísimo. Entonces yo me vine por aquí porque me daba, yo creía que iba a explotar, y había unas llamas que para qué. Los más afectados han sido dos asesorías y dos bares situados en la misma parada. No hizo aire y al no hacer aire, pues bueno, el susto, daños materiales sí, pero bueno, personales por supuesto no, eso es de agradecer, y daños materiales cuantiosos tampoco. Entonces, bueno, estamos más o menos tranquilos y hoy el día ha arrancado más o menos con cierta normalidad. Problemas con el correo electrónico, problemas con internet, problemas con el teléfono, pero bueno, por lo demás, nosotros nos apresuramos a ir a tapar un poquito todo, y hemos procurado limpiar lo posible y estamos trabajando con cierta normalidad. Todo lo que es el tema de calor, o sea, fue el calor más que el fuego, el fuego no llegó aquí, porque no hizo aire, fue una noche muy tranqulica. Las sillas, ¿por qué las aparté? Cuando no estaba el autobús ardiendo, digo que no me juego las sillas, y aún me acerqué, cuando me aseguraron que no se explotaba, aún me acerqué con fuego y pude arrastrarlas, se resombrillas y lo quité, pero el vecino que no lo dio tiempo, se le han quedado, nada, no tiene veladores, pero que se le han quedado las sillas chocarradas, vaya, desechas, el plástico parecía chuchurrío total. La alcaldesa de Alcoriza recalcó la rápida respuesta tanto de vecinos como sobre todo de dispositivos de seguridad. Sí que yo a mí me gustaría desde aquí también agradecer el trabajo tanto de la Guardia Civil, que muy rápidamente hubo cuatro patrullas de la Guardia Civil, con al frente el responsable, el teniente de Andorra, y también destacar la impresionante labor que realizaron los bomberos. Yo personalmente, y creo que muchas personas, fueron los momentos más duros, porque ver trabajar como trabajaban ellos, tan cerca y con esas llamas tan impresionantes, la verdad que todos nos alegramos de que ellos también pudieran realizar su trabajo y que no, pero yo creo que ayer ellos estuvieron en mucho riesgo. El suceso convocó a varias dotaciones, entre ellas a la de cuatro bomberos del Parque de Alcañiz, una cuadrilla de protección civil, la Brigada de Mantenimiento de Carreteras de Montalbán, la Brigada Municipal, y cinco dotaciones de Guardia Civil de Alcañiz y Andorra, que se encargaron de acordonar la zona. Alrededor de las dos de la madrugada, acudió una góndola y una pluma de Zaragoza para evacuar el esqueleto del autobús incendiado.